¡Suscríbete! 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 ¿Cómo termina esto, Toca? ¿Matándolos a todos? Es lo que tenía. La sed de sangre lo domina. ¡Hará una masacre indiscriminado! Si hablara con el conde, les podría hacer que se rindiera para evitar esta locura. Los guerreros de Siegfried tienen rodeada la entrada del palacio de Eudes. Con Godlin muerto, la calle es nuestra. Las catapultas se disponen a derribar las puertas del palacio. Debe haber un paso por encima, por debajo o a través de la muralla. Nolwen habló una vez de un túnel al suroeste. De una u otra forma, voy a entrar. ¡Suscríbete!